Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de trucos para que los periquitos coman frutas y verduras, ya que me lo habéis preguntado mucho en el vídeo de las frutas y verduras que pueden comer los periquitos, que os dejaré al final de este vídeo. Sin más, ¡empezamos! El primer truco para que los periquitos aprendan a comer frutas y verduras es mezclarle estas frutas o verduras con una pequeña porción de la mixtura que normalmente le aportemos, e incluso mezclarle algunas de las semillas que más les gustan y aportárselas a un comederos o recipientes en los que las puedan ver sin dificultad y en el que puedan acceder a ellas correctamente. De esta forma, cuando los periquitos ven los comederos sentirán curiosidad por él, irán a comerse en un primer momento las semillas y poco a poco irán probando y comiéndose pequeños trocitos de frutas o verduras. Por último, cuando más o menos veáis que los periquitos ya comen frutas y verduras, que no debemos olvidar que en función del periquito habrá algunas frutas o verduras que les gusten más y otras que les gusten menos y de eso nos iremos dando cuenta nosotros poco a poco pues iremos eliminando las semillas hasta que añadamos únicamente la fruta y la verdura. El segundo truco y que también utilizamos muchos criadores para acostumbrar a nuestros periquitos a que coman frutas y verduras es alojarlos en una jaula amplia con algunos periquitos adultos que ya estén acostumbrados a comer este tipo de alimentos. De esta forma, cuando los periquitos más jóvenes ven a los periquitos adultos comer frutas y verduras, ellos por invitación irán comiendo poco a poco hasta que estén acostumbrados. El tercer truco que podemos aplicar perfectamente en el caso de que nuestro periquito sea papillero o con periquitos que tengan mucha confianza con nosotros, sería darle de comer las frutas y las verduras nosotros mismos en pequeñas cantidades con la mano. Este truco sobre todo funciona si nuestros periquitos están acostumbrados a comer de la mano, ya que en cuanto ellos vean nuestra mano o los dedos, lo van a asociar rápidamente a que le estamos dando comida que les gusta e irán a comer inmediatamente. Yo es uno de los trucos que más utilizo porque siempre estoy encima de mis pájaros y tiene mucha confianza conmigo, pero cualquiera de los trucos que os he comentado anteriormente y de los que os voy a comentar a continuación también os sirven perfectamente e incluso podéis aplicar varios trucos a la vez. No te olvides de darle like al vídeo y si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Otro truco que también suele funcionar y que podemos acompañar con otros trucos es ofrecerle las frutas y las verduras en pequeñas láminas muy finas para hacerlas mucho más atractivas y apetecibles para ellos. De esta forma, los periquitos por curiosidad irán a picotearla y una vez que la prueben irán comiendo poco a poco hasta que se acostumbren a su sabor. Para ello, se lo podéis colocar en pequeños recipientes dentro de su jaula, con una pinza y incluso como os he dicho antes, si tenemos mucha confianza con nuestros periquitos, pues se lo podemos dar nosotros mismos con la mano. Y ya para finalizar, el quinto truco y que además de funcionar también muy bien, es muy recomendable utilizarlo, ya que así conseguiremos enriquecer su dieta y hacerla más completa y variada, es hacer pequeñas ensaladas tanto de frutas o verduras por separado como de forma conjunta en la que les piquemos unos pequeños trocitos de por ejemplo manzana, melón, pimiento, zanahoria o brócoli y se lo ofreceremos en unos pequeños pasteros o comederos. De esta forma, los periquitos irán probando aquellas frutas o verduras que más les llamen la atención por su color y posteriormente una vez que se acostumbren a ellas, se la comerán perfectamente. Por último, si has llegado al final del vídeo, te voy a dar un truco extra que también suele funcionar muy bien, que sería aportar los frutos y las verduras de diferentes formas que llamen más su atención, como por ejemplo sería cortar distintos trocitos de frutas o verduras y ponerlos en una brocheta, colocar las frutas o verduras junto a algunos juguetes especiales para ellos, etc. Esto ya es cuestión de ir jugando con vuestra imaginación e ir viendo diferentes accesorios que podéis utilizar para aportar este tipo de elementos de una forma fácil y segura. Es un truco que también suele funcionar muy bien, ya que tanto los periquitos como las ninfas y los agapornis son pájaros muy curiosos y de esta forma les va a llamar mucho más la atención. Ahora que ya sabes todos estos trucos, podrás conseguir que tus periquitos tengan una alimentación completa, equilibrada y balanceada, ya que la ración blanda es muy importante para ellos, puesto que les aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudan a completar su alimentación, a mejorar su sistema inmunitario de manera natural y, en definitiva, a conseguir que nuestros periquitos gocen de un buen estado de salud. Si conoces algún otro truco o técnica que también sirva para conseguir que los periquitos dejo que cualquier otro tipo de pájaros coman frutas, verduras o plantas, déjamelo debajo en comentarios o por mis redes sociales que si no me sigues aún puedes encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram como AviarioJP. Dale a like y convertir el vídeo con tus compañeros, suscríbete al canal pulsando este botón que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas, por aquí te dejo un vídeo para que le eches un vistazo y como siempre te espero en el próximo vídeo.